¿Qué es la revolución mexicana? Muchas personas salieron del país, principalmente hacia los Estados Unidos, para escapar de la violencia y del caos de la revolución. En 1917 se promulgó la nueva Constitución de México, la cual continúa vigente hasta nuestros días. La Revolución Mexicana terminó oficialmente en 1920. La dictadura de Porfirio Díaz dejó como legado la llamada arquitectura porfirista, la cual tuvo una gran influencia francesa, aunque es considerada ecléctica, es decir, recupera varios estilos. Las corrientes de las Escuelas de Bellas Artes Europeas, el Art Nouveau, elementos prehispánicos. Estos últimos se incorporaron a la arquitectura como una moda debido a los importantes hallazgos que realizó el arqueólogo Leopoldo Batres, sobre todo en Teotihuacán. Los motivos prehispánicos pronto fueron utilizados en la construcción de los pabellones mexicanos que participaban en las exposiciones internacionales, como la de 1929. La construcción de este pabellón se llevó a cabo a una parcela de 5,442 metros. El arquitecto fue Manuel María Amabilis Domínguez, con un proyecto llamado ITSA, en colaboración con dos artistas yucatecos, Leopoldo Tomás y López, en esculturas, y Víctor Manuel Reyes, en dibujos. Está inspirado en la cultura mayatolteca de Yucatán. En su fachada aparecen relieves con alegorías y esculturas, y el interior está decorado de manera muy profusa y atestado de objetos de artesanía para su exposición. Nuevamente en la arquitectura porfirista, ésta abarcó dos corrientes, los últimos años del romanticismo que se reflejaba también en otras artes, y el modernismo. El mayor ejemplo de la arquitectura del régimen fue la transformación de la Ciudad de México. El gobierno y la oligarquía porfirista apostaron por una arquitectura monumental que era posible ver en las casas particulares, grandes comerciales, cafés, edificios públicos y en los teatros. La ciudad transformó su paisaje urbano en torno al desarrollo de una serie de colonias donde se edificaron importantes mansiones. Santa María la Rivera, la Guerrero, la San Rafael, la Cuauhtémoc, paralela al Paseo de la Reforma, la Juárez, la Roma y la Condesa. Fue el tiempo de los bulevares, con amplios camellones y vistas arboledas. Era el reflejo de la modernidad europea en la Ciudad de México. Las obras más representativas del periodo son el edificio de la Secretaría de Comunicaciones de Silvio Conturi, el nuevo Teatro Nacional, ahora Palacio de Bellas Artes, iniciado por Adamo Boari, aunque su construcción se extendió hasta los años 30 por la Revolución Mexicana y fue concluido por Federico Mariscal, el Palacio Postal, el Templo de San Felipe de Jesús, la Columna de la Independencia de Antonio Rivas Mercado y la estructura inconclusa del Palacio Legislativo del arquitecto Emil Bernard, hoy Monumento a la Revolución. Otra etapa que se vivió en México a mediados del siglo XX fue el Milagro Mexicano. Este se refiere a un periodo de crecimiento económico sin precedentes en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX en México, Como región rica en recursos naturales y materias primas, existía en México mucha oportunidad para el desarrollo de la industria, lo cual contribuyó a estimular la economía. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el país ya había empezado a exportar materias primas a los aliados a cambio de maquinaria y otras tecnologías. Con una diestra gestión de los avances industriales que entraban en el país, incluyendo la automatización de la producción, el gobierno federal logró crear empleos en las ciudades. Este fue el caso particularmente en las nuevas fábricas de aparatos electrónicas e industrias del transporte, tales como la ferroviaria. Dada la abundancia de recursos naturales en México, muchas veces era más barato para los mexicanos comprar televisores, radios y autos hechos en México que los de origen estadounidense o europeo. El éxito comercial interno de México y su economía internacional cambiaron de manera apreciable el nivel de vida del país. Se dio una emigración del campo a la ciudad que empezó un proceso de industrialización y urbanización. Fue posible una tasa baja de inflación. El dinero que se ganaba era suficiente para comprar más productos y muchas familias gozaban de una vida estable, avances en la salud, la educación y la seguridad. Producto de 11 años de construcción, terminada en 1956, la torre latinoamericana domina el panorama del centro de la Ciudad de México como uno de los símbolos arquitectónicos de la prosperidad durante las tres décadas del milagro mexicano. Pero, ¿qué acontecía en Europa? En el umbral del siglo XX, Europa se encontraba en el apogeo de su poder, de la convicción de su propia potencia, en la superioridad de su cultura y en la posibilidad de moldear el futuro a nivel mundial basándose en la racionalidad y la tecnología. Lo europeo parecía ser sinónimo de modernidad y progreso. Pero a nivel político, no se pensaba en categorías europeas comunes, sino en las absolutamente predominantes categorías del Estado Nacional. Ellas condujeron a Europa a la Primera Guerra Mundial, que dejó como secuela millones de personas muertas, generando sociedades que habían perdido su epicentro. La Primera Guerra Mundial se convirtió en la catástrofe originaria y en el verdadero comienzo del siglo XX. Movimientos de masas movilizaron las calles e instalaron los regímenes autoritarios, fascistas y nacionalsocialistas en el poder. De esta manera, a la Primera siguió una Segunda Guerra Mundial. De la antigua Europa solo quedaron ruinas. En otros tiempos, centro de la política mundial, después de 1945, se convirtió en una doble periferia dentro de un orden mundial bipolar que tenía a la Unión Soviética y los Estados Unidos como nuevos centros. La OTAN y el Pacto de Varsovia se encargaron de las respectivas estructuras militares. En su conjunto, eran la expresión de una confrontación global, de una guerra fría de los sistemas, que dominó el desarrollo de la posguerra durante décadas. Solo las revoluciones pacíficas del centro y este de Europa, a finales de los años 80 del siglo XX, acabaron con esta situación, formando una nueva Europa como comunidad económica, solidaria y de valores en un mundo globalizado. El estilo al que pertenece la arquitectura de Juan Legarreta es el funcionalismo. El funcionalismo en la arquitectura es un principio artístico que se basa en que los edificios o las obras arquitectónicas deben ser construidas con el único fin de que se cumpla un propósito y que el edificio cumpla una función. A nivel estético, las obras funcionalistas no cuentan con mayores elementos ornamentales. La decoración es sencilla y suele ser posible identificar a simple vista cuál ha sido la materia prima utilizada para la construcción. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, existió un gran auge de la arquitectura funcionalista. El objetivo era construir un mundo nuevo que hiciera olvidar la destrucción que dejó la guerra. En la arquitectura funcional se quiere indicar, pues, aquella arquitectura que logra o se esfuerza por lograr la unión de lo útil con lo bello, que no busca solo lo bello olvidando la utilidad y viceversa. Para ello pondremos como ejemplo una obra clásica del funcionalismo, la Villa Saboá de Le Corbusier. Es necesario hacer hincapié en los principios de este estilo arquitectónico. Como primer punto tenemos los pilotes o columnas, que sirven para que la vivienda no se hunda en el suelo y, por el contrario, quede suspendida sobre él, de tal forma que el jardín pase por debajo. Como segundo punto tenemos la terraza jardín, que permite mantener condiciones de aislación térmica sobre las nuevas losas de hormigón y convierten el espacio sobre la vivienda en un ámbito aprovechable para el esparcimiento. La planta libre, aprovechando las virtudes del hormigón que hacen innecesarios los muros portantes. De esta forma, se mejora el aprovechamiento funcional y de las superficies útiles, liberando a la planta de condiciones estructurales. La ventana longitudinal, por el mismo motivo que el punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con el exterior. Los principales materiales que se utilizan en este estilo son el acero, el vidrio, el hormigón, los metales, el mármol, la madera, el hormigón armado y el sistema de remachado que era muy común en las edificaciones de rascacielos. Otras de las principales obras de este funcionalismo son la Escuela de la Bauhaus de Walter Gropius, la Fábrica Fagus de Walter Gropius y en México, la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo de Juan O'Gurman. El arquitecto Juan Legarreta nace en México de EFE en 1902 y fallece en 1934 a los 32 años de edad en pleno desarrollo profesional por un accidente de carretera. Durante su infancia sufrió de poliomielitis o parálisis infantil, una enfermedad infecciosa del sistema nervioso, razón por la cual se vio obligado a usar muletas. Estudió arquitectura en la Academia de San Carlos y en 1930 presenta su tesis sobre la vivienda obrera, la cual construyó para poder demostrar sus ideas. En 1932 fue encargado de la sección de proyectos del Departamento de Edificios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1933 inaugura su primer conjunto habitacional para trabajadores, ganador en el concurso La Casa Obrera Mínima. Y en 1934 es nombrado asesor estatal en materia de vivienda popular, según los lineamientos del Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas. Bien, para poder entender un poco mejor la obra de este arquitecto, es necesario mencionar que, pasada la inestabilidad inicial de los primeros gobiernos postrevolucionarios, la sociedad mexicana trataba de encontrar su identidad nacional, orientación ideológica y conformación social. Por lo tanto, se hace énfasis en los deseos del Estado por resolver problemas colectivos de habitación, enseñanza y salubridad, a pesar de los escasos recursos económicos y las nuevas corrientes de pensamiento que aporta el funcionalismo internacional, teorías y obras principalmente desarrolladas en Alemania, mediante la implementación de nuevas leyes que dieron pauta a las políticas de vivienda en la Constitución de 1917. Algunos estudiantes de la Escuela Nacional de Arquitectura en la antigua Academia de San Carlos, durante el periodo de 1926 a 1933, tomarían estas corrientes y pensamientos como los fundamentos de nuevas soluciones arquitectónicas y se mantendrían anclados a ella, por lo cual manifestarían una postura ideológica ante la enseñanza establecida por las diversas corrientes que enseñaban el collage estético de la arquitectura entonces realizada. Sin duda, esto sentaría las bases para alcanzar una madurez arquitectónica futura al dar los primeros pasos de un movimiento de arquitectura funcionalista nacional, donde se daría apertura a una nueva forma de exponer y concebir el desarrollo arquitectónico en el país. De los diversos personajes que construyeron la nueva realidad arquitectónica nacional, destacó el pensamiento del joven arquitecto Juan de Garreta, quien junto a Juan O'Gorman aprendió a relacionar al artista con su sociedad y al artesano con la industria. Reconoció la función social de la producción artística y arquitectónica y asimiló las ideologías del funcionalismo, las cuales defendía justificando que el parecido de la arquitectura moderna mexicana con la europea se debía a que la arquitectura tendrá forzosamente que hacerse más internacional por la sencilla razón de que cada día que pasa el hombre se universaliza más. Relacionó el pensamiento arquitectónico funcionalista con ideas sociales y con una dignificación de la arquitectura para la clase obrera del país. A pesar de estos planteamientos, formuló otra manera de hacer arquitectura, la cual definiría los inicios del movimiento funcionalista en México. En etapas previas a la arquitectura funcionalista, coexistieron en el país estilos que marcarían las diversas obras desarrolladas a lo largo del territorio, cuyas características formales correspondían a la corriente Beaux-Sars. La arquitectura ecléctica, el Art Nouveau, el Neoplásico o en su mayoría el Neocolonial fueron géneros sustentados en cánones delineados por la Academia Parisina. Todas estas corrientes arquitectónicas se edificaron disfrazando en mayor o menor medida el inadecuado uso de los materiales estructurales con los cuales fueron desarrollados. Además, aunque en México ya se conocía el concreto, desde el inicio del siglo XIX no fue hasta 1902 cuando el concreto armado comenzó a tener importancia en diversos sectores del gremio arquitectónico. La materialidad del concreto armado forjó las nuevas características espaciales y visuales. El gobierno y los arquitectos se percataron de que el problema colectivo, el reto, una necesidad social que comprendía escuelas, hospitales y viviendas y la respuesta, materiales económicos y métodos de construcción, En el contexto cultural del país en el que se integró esta arquitectura de carácter funcionalista y racional, la occidentalización tomaba rumbo de manera definitiva. La arquitectura en México anunció grandes cambios al llegar los preceptos que Lecobussier postularía en su libro hacia la arquitectura. Allí se mencionaban aspectos como la ingeniería, los programas sociales, las viviendas por obreros y la naturaleza política de la arquitectura. La obra ligó estas ideas a las condiciones de pobreza padecidas durante esos años. Con ello, entendieron que tenían la posibilidad de resolver los urgentes problemas que planteaba el hábitat doméstico en nuestro país. El arquitecto Juan Legarreta fue uno de los principales interesados en dar soluciones a este tema. La transición intelectual que experimentó fue vital para su obra. Estaba dotado de una vasta motivación para lograr mejoras significativas en la calidad de vida del sector medio y obrero del país, mediante soluciones con espacios mínimos, aunque propios del tema que su trabajo arquitectónico planteaba. Una frase bastante popular usada por este arquitecto fue Un pueblo que vive en jacales y cuartos redondos no puede hablar arquitectura, haremos las casas del pueblo. Estetas y retóricos, ojalá mueran todos, harán después sus discusiones. Juan Legarreta, 1933 A pesar de que el arquitecto realizara aportaciones en el campo de la vivienda social, no fue lo único a lo que se dedicó. También realizó aportaciones significativas en una realidad que comenzaba a construirse a finales de los años 20 y principios de los años 30. La historia oficial de la arquitectura se ha encargado de despojar todo valor a esta obra. Sin embargo, él también mostró un fuerte interés en resolver los problemas habitacionales de las clases más necesitadas. Si se toma en cuenta el contexto histórico, México salía de un movimiento armado que había dejado a la mayor parte del país destruido y con uno de los mayores movimientos migratorios registrados en su historia hacia las ciudades del interior. Pero las propuestas de Legarreta se basaron en una particularidad que las hace singulares, la mujer como corazón del hogar. En una sociedad machista, las tareas que se desarrollan al interior de cada uno de estos espacios han sido asignadas históricamente a las mujeres. Para la década de los 30, los derechos de las mujeres eran prácticamente nulos y al grado de que faltarían dos décadas para que se consiguiera al menos el derecho al voto. Para poder entender un poco mejor la arquitectura de Juan Legarreta, analizaremos dos obras de este importante arquitecto. Legarreta retoma las ideologías del funcionalismo, extraídas selectivamente de los escritos de Le Corbusier, las cuales defendía justificando que el parecido de la arquitectura moderna mexicana con la europea se debía a que la arquitectura tendrá forzosamente que hacerse más internacional, por la sencilla razón de que cada día que pasa el hombre se universaliza más buscando una eficiencia al precio más bajo, pues es también una necesidad internacional. Legarreta retoma como ejemplo la Maison-Ternissen de Le Corbusier, el cual fue un proyecto de residencia en un predio de forma triangular. Existe una relación directa entre la obra de Le Corbusier y la propuesta del proyecto de tesis de Legarreta que presentó en la Academia. Aunque Legarreta optó por su ejercicio de tesis con una forma semejante a la triangular empleada por Le Corbusier, la vocación de ambas difiere en la solución a los problemas que se abordan, porque la Maison-Ternissen fue tomada como punto de partida para sus propias ideas. Le Gorreta en la vivienda duplex para el sector obrero propone dos entradas diferentes para cada una de las viviendas, para darle a una la privacidad de un patio interior y a la otra el formalismo de una escalera y un típico corredor de hacienda. El acceso de cada una conduce directamente a la zona de cocina comedor sin vestibulación alguna, logrando así la unificación de los dos espacios mediante una continuidad suave y sin mayor rebuscamiento. La orientación hacia el oriente propicia una área soleada para que los habitantes realicen diversas actividades. Desde la cocina comedor o desde la puerta de una de las viviendas se accede sin mayor circulación a un espacio enorme con un gran ventanal. El módulo de las alcobas es de 2.2 metros y de la cocina y baño 2.15 metros, dando un espacio central de 6 metros en total y un espacio exterior de 6.15 metros, logrando así una armonía modular. Estos diseños integrados son muy racionales, es decir, muy propios de los estudios de la Escuela Bauhaus, sin dejar a un lado, por supuesto, las relaciones de la vida obrera en sus costumbres y tradiciones. El arquitecto propone la integración de utensilios de barro como ollas y jarros, muy de acuerdo a lo que estas familias usan cotidianamente, así como muebles de bejuco y madera. Sus aportaciones en materia de vivienda popular fueron sumamente destacadas. Legarreta establece como centro a la madre, quien desde la cocina sin moverse, organiza, vigila, controla el acceso, prepara la comida y vigila a los niños. Finalmente, el baño de esta vivienda ofrece una solución admirable. Si va a utilizarse el lavabo, pero alguien más ocupa el retrete e incluso la regadera, la única puerta al abrirse cierra el área del retrete, posibilitándolo para que hasta tres personas utilicen el baño al mismo tiempo. Esta semblanza espacial nos reitera su compromiso con sus principios e ideales, caracterizados por la preocupación de proporcionar viviendas útiles y económicas a una población con poca accesibilidad a las mismas, con lo cual encauzó en la modernidad al México postrevolucionario. En la revista Tolteca, se reportaba que la casa propuesta por Legarreta podría construirse con un costo de 5 mil pesos con el terreno incluido, una propuesta bastante económica. Tanto la Maison-Tazer de Le Corbusier como algunas viviendas obreras de Legarreta han sufrido modificaciones espaciales que en menor o mayor medida han desvirtuado las concepciones iniciales que los autores tuvieron de la obra. La Casa Obrera Mínima es un conjunto habitacional para trabajadores proyectado por Legarreta para el concurso La Casa Obrera Mínima, ubicado en la colonia Balbuena entre Avenida Congresa de la Unión y Calle Torno y Avenida Taller y Yunque. El proyecto consiste en 120 viviendas de tres tipos, agrupadas en cuatro manzanas en cuyo centro se levanta un jardín llamado Jardín Obrero en Común. Casa Sobreras Mínimas, arquitecto Juan Legarreta, Ciudad de México, 1932. Casa Tipo 1. De un nivel con 54.90 m2 diseñada para una familia de 4 a 6 integrantes, se contempló también un espacio de doble altura. La vivienda se divide en tres partes principales, el acceso contiene los servicios generales, en medio se encuentra la sala de estar, comedor y habitaciones para los hijos y al fondo la habitación principal. Casa Tipo 2. De dos niveles con 44.10 m2, la vivienda se ubica en la parte superior, la planta baja se contempla para habilitarse en uso de comercio. Casa Tipo 3. De dos niveles con 66.66 m2, cada nivel para una familia de 4 integrantes. La lógica planteada en cada manzana es ubicar en las esquinas de las cabeceras orientadas al norte la vivienda Tipo 2, en medio de ellas dos viviendas reflejadas Tipo 3. El desarrollo de la lotificación en medio de la cabecera norte y sur se basa en la tipología 1, es decir, la planta de un solo nivel. Las cabeceras orientadas al sur se mantenían abiertas con el fin de generar un área ajardinada expuesta a la vista. Un dato interesante de las manzanas es que se diseñaron para que fueran estrictamente peatonales, mientras que el perímetro se destinó al automóvil, creando así una especie de mini supermanzana, adelantándose varios años a su tiempo. Las propuestas de la garreta se basaron en una particularidad que las hace singulares, la mujer como el corazón del hogar. Si se analiza sus tres tipologías básicas, construida en el conjunto habitacional, se podrá observar en todas las plantas arquitectónicas que el área correspondiente al patio de servicio, la cocina, el comedor y el vestíbulo conforma un solo eje o filtro entre el exterior y el interior de la vivienda. De este modo, la mujer ya no se encontraría relegada en un rincón de la vivienda, sino que se conectaría con el exterior, desde donde podría ver a los vecinos y saludar. Desde donde se podría dar cuenta que la vida ya no solo puede tomar por sorpresa. La obra de Juan Le Garreta merece ser exhumada de la historia oficial para estudiarse de nuevo, y no se trata de encontrar respuesta alguna, sino más bien preguntarse qué avances ha habido en el tema de la vivienda social desde los primeros conjuntos habitacionales en México, y ya de camino, qué avances ha habido en el tema de los derechos de la mujer y cómo esto se representa en la arquitectura. Gracias. 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 Gracias.